Cuba Información No existo Nos sentimos profundamente felices Tenemos motivos para ello. Se ha iniciado un camino sin retorno en la normalización de las relaciones del Estado con su pueblo. Nosotros somos pueblo de Cuba, emigrados, desde todo el movimiento revolucionario cubano en toda Europa. Le damos las gracias al Estado porque verdaderamente ha oído lo que nosotros veníamos pidiéndoles durante años. Estamos aquí hoy reunidos para celebrar el encuentro de cubanos residentes en Europa, un poco recargar pilas, intercambiar ideas de cada asociación para seguir demandando las causas que el pueblo cubano exige, como es el caso de los cinco, el bloqueo, el fin de la posesión común. Podemos exponer nuestros criterios, nos oyen y espero que haya soluciones en la mayoría de las cosas que encontramos con dudas. Como por ejemplo hablamos del bloqueo, hablamos de los cinco, hablamos de la aduana, de inmigración, que todas esas cosas nos corresponden a nosotros, que nos afectan a nosotros como residentes en el extranjero. Entienden, porque nosotros residentes aquí en el extranjero tenemos las informaciones que nos dan a través de los periódicos, grama, ecu, información que también nos metemos en el blog. Nosotros vemos todo, pero siempre decimos, ok, existe esta ley y qué va a pasar ahora, necesitamos más información, por eso se hacen estos encuentros, para aclararnos todo lo que nosotros tenemos que saber, entienden. Y así darle un apoyo a la revolución también, porque tenemos que estar nosotros aquí, de la parte de acá, apoyando al gobierno cubano. Y la verdad que este evento me ha colmado muchísimo, me ha llenado de mucha energía, siendo joven, llevo cinco años aquí en España y la verdad que es como volver a aquello que un poco tenía olvidado. Porque vengo de padres que han ido a Angola, mi padre ha ido a Angola, es revolucionario, mi madre pertenece al partido. Son raíces que tenemos que apoyar, que como los cinco héroes tenemos debates para participar, para expresarnos, para luchar, para estar en una unión que no solo tenemos que tener en Cuba, tenemos que tener fuera de ella. O sea, tenemos que sentirnos unidos, estemos donde estemos. A los héroes de mi patria, aquí les estoy cantando, a cinco luceros juntos, que mi pueblo está guardando. Un encuentro emotivo, muy emotivo, porque ha permanecido aquí también con nosotros, la madre de Reyes. René, uno de nuestros cinco héroes. Y creo que es muy importante que los cubanos que residen en Asturias se sientan representados, en este caso por una delegación de cinco, prácticamente una junta directiva en pleno, en este encuentro que verdaderamente para nosotros ha sido el más importante que hemos vivido. Mira, si bien es que aquí ha venido todo el mundo y aún con la crisis y aún pagando hoteles caros y billetes carísimos para poder estar aquí, todo el mundo ha sido capaz de donar algo para recaudar fondos para la lucha por la liberación de los cinco, para continuar la campaña, porque no nos cansaremos jamás y nunca nos hemos cansado ni nos cansaremos. Y cada mañana, cada día de nuestra vida lo dedicaremos por tratar de sacarlo de la cárcel y que estén de nuevo en nuestra patria como debían de estar ya. ¡Obama! ¡Mañana! ¡Los hijos en la banda! ¡Obama! ¡Mañana! ¡Los hijos en la banda! Y de verdad que estoy bastante emocionado de encontrar tanta gente que es afín a nuestras ideas, yo creo que más que a nuestras ideas, a nuestro amor a la patria que es incondicional, creo que en el 99.100% de los cubanos, aunque muchos tienen sus mentes confundidas por cuestiones de, ya sea de manipulación mediática o por alguna otra circunstancia. Y entonces al venir a estos encuentros nos damos cuenta que hay muchas personas que cuando nos encontramos decimos caray, pero era verdad y pensaba que esto no existía. Entonces es muy bonito, yo creo que estoy muy emocionado. Puedo decir que yo, gracias a Cuba Información, oí sobre el sexto encuentro de cubanos residentes en Europa y que se iba a efectuar en Roma. Puedo decir que después que salí del encuentro, fui otro. Porque toda una serie de dudas que tenía respecto, con respecto a muchos de los cubanos que estábamos aquí, y a veces reflexionaba no como debía haber reflexionado. Me di cuenta que no, que no eran todos. Que en una gran mayoría eran los cubanos que estaban aquí en este encuentro. Y puedo decirte que a partir de ahí me he vuelto un predicador de estos encuentros entre los cubanos, entre los italianos, entre toda la gente que conozco. Estamos aquí reunidos todos los cubanos de Europa, o las asociaciones de cubanos de Europa, para celebrar una vez más el evento que los cubanos, que seguimos amando a Cuba, los cubanos revolucionarios, que aunque no lo parezca así, sabemos mucho que estamos fuera de nuestro país, pero defendemos a Cuba en todos los ámbitos. ¡Atención! 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 ¡La espada de Bolivia! ¡La espada de Bolivia! ¡La espada de Bolivia! Humildemente vinimos a aprender, vinimos a llevarnos las experiencias, experiencias que van a ser positivas. Nos interesó muchísimo la relación que tienen con el pueblo europeo. Aquí hay asociaciones que han logrado penetrar el pueblo europeo. Nos llamó mucho la atención el tema del periódico de la Cuba Información, el cual nos vamos con la idea también nosotros de introducirnos en Cuba Información. Por otra parte, nos llevamos la experiencia de cómo se agrupan ustedes acá y cómo de toda Europa, que es un continente bastante amplio, son capaces de sacrificar siempre, aún en crisis, momentos tan especiales y reunirnos por el amor a Cuba, el amor a nuestra revolución, a nuestras raíces, a nuestra cultura. La crisis esta vez superó las expectativas de lo que nosotros llamamos el patriotismo, de lo cual estamos cada día más orgullosos de ser cubanos. Es decir, que le estamos dando también otra lección al imperialismo, al capitalismo, que sabemos, como cubanos, que tuvimos un periodo especial en un momento determinado de Cuba, supimos ser ingeniosos y ser capaces de, ante tanta adversidad, salir adelante. ¡A posada, cárcel ya! ¡A los cinco libertad! ¡A posada, cárcel ya! ¡A los cinco libertad! Nosotros hacemos cartas al Parlamento reiteradas veces y denunciamos la actitud que tiene la Unión Europea contra Cuba, siguiendo los pasos a los Estados Unidos, porque, como todos sabemos, esa gran potencia que tenemos tan cercana no ha puesto el pie, no quiere poner el pie arriba desde hace muchos años y no lo hemos dejado poner, porque el cubano no se amedrenta ni se deja intimidar por nada. Como asociación Caio Barán hemos traído una propuesta para solicitarle al Parlamento Europeo una revisión de la posición común que firmó con el gobierno de Washington en 1996, que actualmente Washington viola porque todos sabemos las multas a las que son sometidas algunas empresas o bancos de la Comunidad Europea. Entonces eso lo pedimos, como cubanos residentes aquí en Europa, que creo que tenemos derecho a reclamar esta revisión de la política de la Unión Europea hacia Cuba, porque ya la están violando Estados Unidos y porque además nos parece muy injusta hacia nuestro pueblo. Me siento feliz porque vamos a callar muchas voces y vamos a quitar muchas caretas, pero la lucha por la patria continúa. Nosotros no nos equivocamos, como martianos al fin, venir de la isla que venimos, que es la isla mejor del mundo, la isla del amor, la isla de la música como tú decías hoy, la isla de las palmeras, la isla de Martí, la isla de Fidel, la isla hoy Raúl, y la isla que además el mundo nos dio un hijo que fue a Guevara. Si me quitan las manos, canto, si me quitan la voz, no olvido, si me quitan los ojos, camino, si me quitan las piernas, aguanto, si me quitan el aire, resisto, si me quitan dolor, hay dolor, pero si me quitan la voz, no existo.